Do you like me? Se siente un insignificante anhelo Por la inmensa oscura voz Torpemente me tragueras para atrás Que entrega para mi seco corazón Después de que esa chica le dame Esas dulces lágrimas Tu no riqueza y llora espera con un olor Que ya la consumirás No sé, no sé, lo debo mirar Yo, pero, tan horrible serás De esa oreja, de ese gris de aquí Yo hice el momento Y tal vez así los peos las que odio Desaparezcan hasta un lugar lejano Alargando mi fleco oculto yo mis ojos Porque tengo una silla mirada Y evitar que tus ojos puedan ya verme Y así ya no tendré que verte Do you like me? Te vivo sin ninguna riesgo los afectos que Sentí en dulces y recuerdos Torpemente mastico las palabras que ataran Mi ensombrecido corazón Después de que aquella chica le dame esa Se hable que a pesar de lo Solo debe ir aquel sitio escogido Para quitar todo dolor En la corrupción Mi voz, alfuhajes y feos días Entonces yo lo tengo que mirar Alargando mi seco oculta de la mirada Y así evitar mi futuro penoso Mi egresenta norteza de tristeza Alargando mi seco oculta de la mirada De modo que mi rostro es socialista De esa parte sale todo el resto tuyo Para que sea yo bien más de otro Se, 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 se cambia Alguna vez Fui impactada por tu, la herida Solte las manos que alguna vez uní con ti no Eso y aquello que juramos los dos Las dejaré al olvido No ser esa despedida Si la acepto veré que yo Alargando mi fe, ocultaré la mirada Y así evitar ser este amor roto Nivel de peso que cumple todo mi cuerpo Alejaré la amistad de la hermana que dice a dos Solo sirve para que todos mis llantos Esas lindas y falsas notas no desequen Deseo seguir contiendo junto a ti D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d you love me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!